La forma de volar un helicóptero ha cambiado y es que hemos dejado de lado el clásico control remoto que encontramos en la mayoría de modelos que existen en el mercado Y en este utilizamos un sensor de inducción, lo cual significa que podrás volarlo con cualquier superficie que se atraviese por debajo Ya puede ser tu mano, tu pie, tu cabeza o cualquier superficie Es bastante económico que está alrededor de los 170 pesos mexicanos, lo cual viene siendo 8 dólares aproximadamente Y si quieres conocer más de él, quédate en el video de hoy que yo te lo voy a mostrar a detalle Yo soy Chale Cris y comenzamos Comenzando desde la caja encontramos que tiene una portada muy bonita, un diseño con acabados Que nos muestra todas las características que cuenta este helicóptero Y desde el título nos puede mostrar que funciona a través de inducción Lo cual este viene siendo un sensor que no va a poder servir que por medio de proximidad vayas el leve Y nos muestra que es para mayores de 14 años, pero siendo sincero yo creo que también puede funcionar para niños de 7 años en adelante Y es que contamos con algunas características de seguridad, se puede decir que nos va a ayudar a proteger a los niños, adultos o cualquier persona que vaya a utilizar este helicóptero Y por un costado nos hace mención que contamos con colores tanto en rojo y en color azul Dentro de la caja nos vamos a encontrar únicamente el helicóptero y su cable de carga Cabe mencionar que no incluye adaptador de corriente, únicamente cable que va de USB a micro USB Y enfocándonos de lleno al helicóptero vamos a encontrar que contamos con unas hélices bastante flexibles Que prácticamente es casi indestructible ya que esta hélices nos va a permitir que en caso de un impacto No se vaya a quebrar a la primera, ni a la segunda y quizás tampoco a la tercera Y no solo eso sino que también la parte trasera y la parte de abajo tienen un cierto nivel de flexibilidad Que nuevamente repito que esto nos va a ayudar a reducir el nivel de impacto y no vaya a ser que se quebre a la primera No contamos con un análisis trasera que nos permita manipular hacia que dirección se va a mover o hacia que dirección va a rotar Pero como pueden ver en imágenes no es necesario pues tener esta función para poder divertirse En la parte de abajo nos vamos a encontrar únicamente la entrada del cargador El interruptor que nos va a permitir encenderlo o apagarlo Y por último el sensor de inducción que este es realmente el que se lleva todo el trabajo para poder utilizarlo Y así que vamos a ponerlo a prueba Para encenderlo únicamente activamos el interruptor Esperamos cerca de 2-3 segundos y se van a activar las hélices Y únicamente queda colocar tu mano o cualquier superficie por debajo Y este lo va a detectar y se va a elevar automáticamente Como pueden ver alcanzar una altura no mayor a los 1.5 metros Esto va a depender de que tanta batería tenga que quiero mencionar Que el tiempo de carga es aproximadamente de 30 minutos Y este nos va a dar rendimiento de hasta 15 minutos de uso continuo Que vaya esto es una carga súper rápida que no necesita tener tanto tiempo conectado Y nos va a dar una buena cantidad de minutos de uso Y seguramente te estás preguntando cómo es que vamos a poder detener o apagar ese helicóptero La verdad es que es bastante fácil y a lo mejor no muchas personas se van a animar a hacerlo al principio Que bueno existen dos formas La primera es únicamente por esperar a que baje Y ya estando abajo rápidamente colocamos nuestra mano por debajo y lo vamos a detener La segunda opción para detenerlo que vaya no muchos se van a animar por lo menos al principio Incluyéndome es de que únicamente ya que está en una altura en la que tú la puedas alcanzar Únicamente lo vas a agarrar de las hélices y las hélices se van a detener A lo mejor vas a pensar que te va a causar un dolor fuerte o algo así Pero no, la verdad es que no Esto cuenta como con un sistema de seguridad, un sensor Que nos va a permitir que una vez que tú lo detengas Estas se van a parar y vaya así vas a sentir un golpe obviamente Pero no como para que te lastime o que te arañe o algo o mucho menos Y si no estás completamente convencido de esta forma En este momento te voy a mostrar que realmente no es nada doloroso Como puedes ver lo estoy encendiendo para que lo veas Y lo vamos a tener así Ah no es cierto, no, no duele nada Esto es como un sistema de seguridad que tiene para que en un momento que tenga un impacto Este se va a detener, tanto para proteger a la persona que lo vaya a estar utilizando Como para que se proteja el helicóptero Como conclusión es un excedente producto Es bastante económico, repito Tiene un precio aproximadamente de los 170 pesos mexicanos Lo cual viene siendo alrededor de los 8 dólares Esto para que hagas la conversión Y es bastante económico Y sin duda esto te va a durar mucho tiempo Ya que pues al contar con estas hélices flexibles Pues va a ser que no sea tan fácil de romper Si quieres comprarlo aquí en la parte de abajo te dejo el enlace de Mercado Libre Yo lo compré ahí Pero si eres de otro país únicamente buscan Shopee O cualquier otra plataforma donde vendan productos Únicamente vas a colocar el nombre de helicóptero de inducción Y ya lo vas a encontrar Y si te ha gustado por favor no olvides seguirme en mis redes sociales Ya sea Facebook o Instagram En caso de que me estés viendo en Instagram Sígueme en Youtube Mi nombre es Chele Cris Y nos vemos hasta la próxima Saludos Bye Chau 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 Chau